Presentamos 24 Tardes Vamos a retomar ya el contacto con David Y vamos a hablar con Felipe Jara Que está en Concepción Recordemos que ayer estuvo afectado Concepción También Talcahuano Felipe está en el centro de Concepción Claro, un Concepción en el centro Específicamente en la calle Freire Que se levanta luego de las fuertes ráfagas de viento Que afectaron a los locales ¿Con quién? Si me pueden confirmar Vamos a Concepción justamente con Felipe Jara Para saber cómo ha estado esta mañana Justamente recuperándose Lo que son los locales ahí Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Así es nosotros La verdad es que nos hemos desplazado A la sector de Tucapel Bajo ese de hecho El más afectado en la comuna de Concepción Por las trombas Que pasaron por la capital de la región del Bío Bío El día de ayer, de hecho estamos viendo en este momento Cómo personal del ejército Se ha desplegado Ha llegado hasta este lugar Justamente para ayudar El trabajo de remoción de escombros Acá en el sector de Tucapel Bajo Son en total 38 familias 38 viviendas Las que han sufrido diversos daños de afectación Principalmente en lo que tiene que ver Con voladuras de techumbres Y también con desprendimientos de ventanas Lo estamos viendo en las imágenes de Javier Tapia En este momento como el personal Son 30 efectivos del ejército Los que han llegado hasta el sector de Tucapel Bajo Precisamente para apoyar En estas labores importantes Que se están realizando De labor de escombros Son toneladas Que quedaron precisamente Por los desprendimientos que se produjeron Durante el día de ayer Por el paso de estas trombas Por Concepción Les comentaba Acá en este sector en específico Son 38 viviendas las afectadas Pero en Concepción en total Son 82 las que están con diversos daños Y han sido ya catastradas Por el municipio penquista Nosotros más temprano Esta es una parte de la historia Que se está viviendo en el día después Del paso de estas trombas Por la capital de la región del Bío Bío Más temprano estuvimos nosotros Si lo pudieron ver ustedes En despachos anteriores En el centro de la capital De la capital de la región del Bío Bío Específicamente en calle Freire Donde hubo gran número De locales comerciales Que también se vieron afectados En esta calle Hay locales que ya De hecho al día de hoy Han podido retomar sus labores normales Sin embargo Hay también comercio Que no lo ha podido hacer Y van a tener que estar Lamentablemente Algunos días más Y es muy probable Que durante el transcurso De la próxima semana Puedan retomar sus labores Precisamente Porque ellos sufrieron Ahí en ese lugar Eran específicamente voladuras De estructuras Que tienen que ver Con los ventanales Que salieron Y estos locales Quedaron expuestos A la interperie Estuvimos hablando nosotros Con ellos Durante esta mañana Con estos comerciantes Que nos contaron La realidad que se vive En las horas posteriores A este fenómeno atmosférico Este fenómeno meteorológico Que se vivió durante El día de ayer Durante la tarde De ayer viernes En la capital De la región del Bío ¿Qué les parece Si pasamos a revisar Declaraciones Justamente De esos comerciantes? Ese es el problema Que hay que solucionar Primero Los daños Antes de De iniciar Nuevamente El proceso De De trabajo Así que Hay que esperar Y tener paciencia Total Todos Se reconstruyen Lo bueno aquí Que no hubieron Víctimas Ni Nadie salió herido Claro Escuchábamos Ellos Ellos Además De lamentar Lo que ocurrió Las pérdidas A nivel material Evidentemente Agradecen Que no haya habido Afectación A las personas Acá en Concepción Hasta el momento Hasta esta fecha Según el último reporte Que entregó La Ceremia de Energía Del Bio Bio Existen 796 personas Que aún se encuentran Sin suministro eléctrico De hecho Acá Particularmente En este sector Es uno De los que se encuentra Sin suministro eléctrico Hasta el día De hoy Que les parece Si pasamos A revisar también En palabras Del intendente De la región Del Bio Bio Sergio Yacaman Quien se refiere Al balance Quien realizó Un balance Durante esta jornada De la situación Particularmente En Concepción Y Talcahuano Desplegamos Cerca de 300 Efectivos De la Armada De Chile Para colaborar En el trabajo Asociado a la limpieza Y reparación O solicitudes Que realicen Los vecinos Estamos también Con un importante Contingente Del ejército De 100 personas Que van a estar Colaborando También eso En la comuna De Concepción Eso es del punto De seguridad Y también De colaboración De las fuerzas armadas 7702 Hogares Que están Sin el servicio Que se concentran Principalmente En la comuna De Talcahuano Con alrededor De 4800 Ahí lo mencionaba El intendente De la región Del Bio Bio Sergio Yacaman Haciendo este balance Más general Respecto De las personas Que aún se encuentran Sin suministro Eléctrico Y también hablaba Precisamente De la imagen Que nosotros Estamos viendo En este momento El personal Del ejército Que se ha desplegado Principalmente En Talcahuano También en Concepción Para ayudar En estas labores De remoción De escombros Tan necesarias En las horas posteriores Luego De la importante Afectación Que se vivió Producto De estas trombas Este viento Que también Hay que mencionar Que ha afectado Establecimientos Educacionales Destacar eso Al cierre De este despacho Que hay tres Establecimientos Acá En Concepción Que se vieron Afectados Con mayor grado De daños Es el liceo De niñas Cuya techumbre Se desprendió Gran parte De esta Se desprendió Producto De los fuertes Vientos Ahí no se están Desarrollando clases El lunes Se suspendieron Las clases Son cerca De 700 alumnas Las que están En este Establecimiento Educacional Y ahí El avalúo De los daños Producto De la voladura De este techumbre Se acerca A los 300 millones De pesos Según El catástro Que realizó La municipalidad Los datos Que entregaron Desde la municipalidad De Concepción Hace algunos minutos Gracias por esa Información Por los despachos En vivo Desde Concepción Y ahora vamos a tomar El contacto Con David Yañez Que está en Talcahuano Para actualizarnos Lo que ahí está pasando Efectivamente Nos encontramos En el sector Cruz del Sur Específicamente En calle Las Dalias Que es una de las zonas Más afectadas De Talcahuano En referencia A este tornado Esta tromba marina Que atravesó Por este sector Y terminó En la zona De brisas del sol De hecho Durante la mañana Estuvimos en el sector De brisas del sol Y ahí Hay no solamente Edificios Sino también Casas Que se vieron Afectadas Por esta situación Que quedaron En muy mal estado Es por lo mismo Que durante toda la noche Y también Durante esta mañana Se han realizado Algunas labores Que tienen que ver Con la limpieza Con también Poder Habilitar Los sectores Para que Le pudiesen Pasar la noche A algunas personas Y durante la mañana Ya Luego del resguardo Que realizó Carabineros Casi 200 efectivos En ese sector Con apoyo Incluso A la policía Investigaciones Que tiene su cuartel En las cercanías Durante la mañana Ya empezaron A ingresar Materiales de construcción Y personal De limpieza Un trabajo Que se está realizando Para poder Habilitar De alguna forma Las viviendas De ese sector Y también Que las familias Puedan volver A sus casas Aunque algunas de ellas Simple y llanamente No podrán hacerlo Por mucho tiempo Hasta que finalmente Habiliten Los techos Los muros También Las ventanas Que salieron volando Debido a este tornado Un fenómeno Que se produjo Después de las 2 de la tarde De ayer Que circuló Por Talcahuano Por varias poblaciones Incluido Un sector industrial Fue precisamente En ese sector industrial Donde se produjo La única víctima fatal Una mujer De 70 años Que resultó Aplastada Por parte De las dependencias De una oficina Que se movió Eran contenedores Que terminaron cayendo Por sobre Una oficina De material ligero Y que falleció Cuando estaba siendo Trasladada Al hospital Las higueras De Talcahuano Lo que vemos Ahora corresponde A las labores Que se están realizando Para reparar Los distintos hogares Poder habilitarlos Y así Poder ser Ocupados En Brisas del Sol Es una labor Que no solamente Se realiza en casas Sino también En departamentos Tenemos En ese sentido Los testimonios Que recogimos Durante la mañana Y esto fue Lo que nos dijeron Y aparentemente Lo van a considerar Inevitable El edificio Y eso Implica Otros temas Ya mayores Estamos sacando Algunos enseres Y prácticamente Hay que desocupar Toda la casa Para poder repararla El segundo piso Está destruido Casi por completo Fue terrible Para los vecinos O sea Nosotros Prácticamente No es nada En comparación Con el desastre Que hay en otras calles Vecinas Y agradecer Toda la ayuda Porque en realidad En menos de 5 minutos Despejamos algo Que no lo habíamos Podido hacer Precisamente La ayuda De un cuerpo militar Fue el que llegó Específicamente A ese sector De hecho Según nos confirmó El mismo Oficiales De la Armada Se dispuso Un dispositivo especial Para ir en ayuda De las personas Que resultaron Afectadas Por este tornado Esto luego De una reunión Un comité operativo De emergencia Que encabezó El propio presidente De la república Y quien dispuso Efectivamente Que tanto efectivos De la Armada Como del ejército Estuvieran En las zonas Que fueron Devastadas Por estos tornados Y que Prestaran ayuda Específicamente En la remoción De escombros Y en la limpieza No van a estar Realizando Ningún otro tipo De labor Como por ejemplo La seguridad pública Eso va a seguir A cargo De carabineros Y de la policía De investigaciones Es por eso Que el resguardo Se ha mantenido En el lugar Aún así Hay un equipo De carabineros Que ha llegado Al resguardo Aquí en el sitio Donde nos encontramos En la población De Cruz del Sur Para poder ayudar A la reconstrucción De algunas familias De hecho Aquí hay personas De 80 años De 90 años Que viven En este lugar Adultos mayores Que requieren apoyo Para poder recuperar Las casas Por lo menos Al nivel De poder ser Utilizadas Es La labor Que se realiza En distintos Puntos Precisamente Para poder Ir en ayuda De las personas Según se dispuso En su momento Tenemos El informe Entregado Por un oficial De la Armada Respecto a esto Escuchemos Que fue lo que nos dijeron Mire Estamos en el momento Con 325 efectivos navales En parte de Marina Estamos en producción De escombro Esa es nuestra Principal labor Hoy día Y dejar Lo más saneado Todas las casas En cuanto a escombro A techumbre Y dejarlo Listo para En caso de Que venga Otro evento Que es Bueno Aquí tenemos 6 personas Y los otros Están en En Repullo Ahí tengo 200 personas Están en la calle Misionera Alarcón Es donde está El epicentro Prácticamente Del tornado Se está realizando Por parte de la Municipalidad Un catastro Definitivo De cuáles son Los dos daños De este fenómeno Climático Que afectó En dos puntos Distintos A la comuna De Talcahuano Específicamente Se realizó Una reunión Durante esta mañana Para empezar A poder dar Detalles Respecto a los daños Y se hablaba Ya que El balance Estaría superando Las 500 viviendas Que presentaron Daños No solamente Y ahí se incluyen No solamente Las que sufrieron Algún tipo De pérdida De su techumbre Sino que También Las que Sufrieron Graves daños Algunas Perdieron su Segundo piso Por ejemplo Y otras Como algunos Departamentos Que simple Y llanamente Quedaron en calidad De inhabitables Pues hubo Daños estructurales Y van a tener Que realizar Labores Muy específicas Generales De hecho Es la estructura De esos departamentos Para poder Volver Ser habitados Lo que Se vive Ahora En Talcahuano Es básicamente Las faenas De limpieza Y de reconstrucción Es una tarea Urgente Para poder Rehabilitar Los hogares Sobre todo Las techumbres Para así Poder ser habitados Sobre todo Considerando que Vienen más Frentes De lluvias Y por lo tanto El interés Es que por lo menos Las familias Puedan pasar Estos frentes De lluvia Que se acercan Bajo un techo Y así Poder Finalmente Recuperar Y poder Pensar En recuperarse Respecto A estos Tornados David Yáñez Con toda la información Nuestros equipos Por supuesto En terreno Revisando Lo que han sido Las horas Después De estos Fenómenos Meteorológicos Y también El trabajo Que ha hecho Las fuerzas armadas Y el ejército En el terreno David Muchísimas gracias Estamos en contacto Contigo Más adelante El tiempo Bueno y justamente El tiempo Un tema clave En estos días Ya el Chef Kif Ya Yes Chef Kif Disculpa Ya está acá Para contarnos Qué pasa En los próximos días En la región Metropolitana Pero también A nivel Nacional Ya Exactamente Cómo están Muy buenas tardes Vamos a partir Revisando el pronóstico Para la zona norte De nuestro país En el cual En estos momentos Ya está quebrada La nubosidad En sectores de la costa Entre las regiones De Arica, Parinacota Hasta Antofagasta Atacama Cielos mayormente Despejados Para todo el día De hoy Incluso suben Las temperaturas En sectores De los valles Copiabuel Canzor Entre 24 Hasta 25 Grados Durante esta tarde Coquimbo También Por fin Cielos Completamente Soleados 18 Grados Esperamos Entonces En la costa De la región ¿Cómo está Y cómo va a estar La zona central De nuestro país? Lo vemos En estos momentos La región De Valparaíso Cielos también Mayormente soleados Esperamos una máxima De 19 grados En la costa De Valparaíso Desde O'Higgins Entonces Hacia el sur Cielos ya Mayormente nublados Nubes altas No esperamos Precipitaciones En O'Higgins En el Maule Algunos chubascos Todavía podrían caer Durante este día Newble y Bio Bio Acá todavía Tenemos precipitaciones Que se distribuyen Durante todo el día Que podrían ser De forma aislada Pero ojo Porque nuevamente Es probable Que podríamos tener Algunas tormentas Eléctricas De forma aislada Ya para mañana Se calma un poco Incluso en la tarde Podría quebrar las nubes Y ya para mañana En la tarde No esperamos Precipitaciones Las precipitaciones Entonces En Newble y Bio Bio Se extienden Hasta la mañana De mañana Y después de eso Tenemos un pequeño descanso ¿Cómo está? ¿Y cómo va a estar En la zona sur De nuestro país? Lo revisamos En estos momentos Entonces Cielo nublado Y también precipitaciones Para todo este tramo Entonces Desde la Araucanía Hasta la región De los lagos También tenemos Probabilidad de tormentas Eléctricas Para la zona sur De nuestro país Incluso se han registrado Ya en estos momentos Granizadas En Puerto Montt Y sus alrededores Así que ahí Precaución Porque podemos tener Estas nubes grandes Que se llaman Cúmulo nimbos Que nos podrían traer También tormentas Eléctricas Y granizos También ojo Porque la región De los lagos Esperamos Probables vientos Intensos Como rachas Que podrían llegar Hasta los 60 km por hora Durante el día de hoy Revisamos ahora Entonces La zona austral De nuestro país En la región De Aysén Vamos a tener Cielo mayormente Nublado Y chubascos Pero ya de forma Aislada En la costa De la región De Aysén Podríamos también Tener estos vientos Intensos Que podrían registrarse Hasta los 60 km por hora También como rachas Y para finalizar Entonces Nuestro país La región de Magallanes Cielo completamente nublado Siguen los días Bastante fríos Precipitaciones Que tenemos ya En estos momentos Entonces En la región de Magallanes 5 grados Es la máxima Que esperamos Para Punta Arenas Revisamos Las islas De nuestro país Tenemos precipitaciones Para Rapa Nui Y también Para Juan Fernández Y en la Antártica Chilena Vamos a tener nevadas Durante este día Con una máxima De un grado Bajo cero Revisamos ahora Entonces La región metropolitana Amanecimos con cielo Despejado Tal como lo habíamos Previsto el día de ayer Una mínima Bastante baja De tan solo 3 grados En estos momentos Ya estamos cerca De los 15 grados Y la temperatura máxima Va a estar Entre los 17 A los 18 grados Bajo cielo Completamente nublado Que ya en estos momentos Se nos nubló Completamente el día Para acá En la región metropolitana Revisamos Cómo se nos vienen Los próximos días Para el día de mañana Entonces Vamos a tener cielo Nublado por la mañana Por la tarde Quiebran las nubes Y vamos a ver Algo de sol Temperaturas que van En aumento A partir del día de mañana Esperamos 20 grados Para el lunes A partir del lunes En la tarde Nuevamente se cubre El cielo por completo Prácticamente Para toda la semana Pero las temperaturas El lunes y martes Se mantienen dentro de todo Cerca de los 20 grados Podría ser un poquito más De 20 grados Pero con cielo nublado Y fíjese que al tener Cielo nublado Fíjese que las máximas También van a Perdón Las mínimas Van a aumentar un poquito Por lo tanto No tendremos estos fríos Importantes durante la mañana Vamos a estar cerca De los 6 Hasta los 9 grados El día miércoles También tenemos cielo nublado 19 grados de máxima Y fíjese A partir del día jueves También se mantiene El cielo nublado Pero bajan acá Las temperaturas máximas Bien Yael Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Que tengan una muy buena tarde Gracias Yael Bien Vamos a la pausa Regresamos de inmediato Y más informaciones Aquí en 24 TAR Regresamos a 24 TAR Y les contamos Que un niño de 3 años Murió tras ser atacado Por perros Rottweiler En su casa Este lamentable caso Ocurrió en la comuna De Casablanca En la región de Valparaíso Al interior de una casa Particular Cuando la abuela del menor Lo retiró Del jardín infantil Al llegar al domicilio Y en un momento De descuido El niño salió Al antejardín En ese instante Fue atacado Por dos perros Que eran de la propia familia Debido a las graves Mordeduras Murió en el mismo lugar La policía De investigaciones Realiza actualmente Los peritajes correspondientes Cuatro personas Fueron detenidas Por la quema De un bus red En la comuna De Providencia El grupo Interrumpió el tránsito En Calle Huelén Para luego atacar Este bus Haciendo bajar A los pasajeros Rociaron la máquina Con elementos inflamables Para luego Prenderle fuego Carabineros Llegó al lugar Y logró la detención De dos adultos Y de dos menores De edad Además Encontró Overoles blancos No hubo lesionados El bus Resultó Con daños En el techo Y panel frontal Mientras Que los cuatro detenidos Se enfrentan a la justicia A esta hora Por el delito De incendio En la vía pública En un confuso incidente Un hombre murió Tras ser atacado Con un palo En Santiago Todo comenzó Cuando la víctima Fue asaltada Según carabineros Por lo que Este siguió A los delincuentes Minutos después Se encontró Con una pareja A la que golpeó Pero que no tendría Nada que ver Con el robo En ese momento Se genera una discusión Cuando un grupo De desconocidos Que pasaba por el lugar Atacó al hombre Con golpes De pie y puño Luego Con un palo En su cabeza El hombre murió En el lugar Y es la brigada De homicidios De la policía De investigaciones Quien trabaja Para dar Por los autores Del homicidio Habría sido víctima De un asalto De un robo En lo que En esta circunstancia Él sale persiguiendo A estas personas Que debería haber sido Una pareja Un hombre y una mujer Donde se provoca Una discusión A la que intervienen Unos sujetos Que pasaban Por este sector Que se arma una pelea Y lo agreden De diferentes formas Principalmente Un golpe de puño Y pie Y hasta el momento A lo mejor Un elemento contundente Podría ser un trozo De madera En su cabeza Que en definitiva Le causa la muerte Internacional A 12 subió el número De víctimas fatales Que dejó el tiroteo Ocurrido en Virginia Beach Este viernes Las autoridades estadounidenses Identificaron al autor Del ataque Como Dwayne Crotcott Un hombre Que aseguraron Sería pronunciado Solo una vez El tirador Era un hombre De 40 años Y desde hace 15 Que era un empleado Público Del mismo municipio Donde perpetró La matanza El atacante Fue abatido Por la policía Que disparó En medio del enfrentamiento El jefe De la policía Local James Cervera Relató Que la balacera Se inició Pasada Las 16 horas De la tarde Y que apenas El hombre armado Entró al edificio Comenzó a disparar Con su arma Una pistola Calibre 45 Con silencio Los nuevos aranceles chinos Sobre más de 5 mil Productos estadounidenses Se entraron en vigor Este sábado La reacción Tomada por Pekín Se dio en respuesta A una medida similar Tomada por Washington Aunque las tarifas Aplicadas por China Se estiman Que lleguen A un monto De 60 millones De dólares Mientras Que los aranceles Aplicados por Estados Unidos Bordean los 200 millones De dólares La nueva escalada En el conflicto Llega tras una semana En la que Donald Trump Incluyera a Huawei La principal empresa De telecomunicaciones Del país asiático En una lista negra Y que China Anunciara que Tomará Una iniciativa similar Al menos 79 personas Resultaron heridas Tras la explosión Al interior De una fábrica De explosivos militares En el centro de Rusia A unos 400 kilómetros De Moscú Las autoridades Confirmaron Que dos personas Que se encontraban Trabajando Al momento del incidente Siguen desaparecidas Y que aún Hay riesgos De nuevas explosiones Ya de hecho Ya se registraron 180 edificios Dañados por la onda expansiva Se especula Que hubo un incendio Al interior De las instalaciones Y que cuando alcanzó Los depósitos De materiales inflamables Se inició esta explosión Los primeros informes Indican que hubo fallas En los protocolos De seguridad Más de 200 mil Fieles musulmanes Acudieron a la explanada De la mezquita Al-Aqsa En Jerusalén Este viernes Para celebrar El último día Del ramadán Esta festividad Que es una de las más Importantes De la religión musulmana Y transcurrió Bajo una estricta Vigilancia militar Por parte de Israel La oración final Se desarrolló Sin mayores problemas Mientras Los asistentes Se dejaron refrescar Por el agua Esparcida Desde contenedores Aunque horas antes De la actividad final Dos civiles israelitas Resultaron heridos Por arma blanca Y un joven palestino Resultó abatido Por disparos Del ejército de Israel Un tiroteo En una cárcel De Ecuador Dejó seis presos muertos La balacera Ocurrió Mientras transcurría El horario de visitas El asesinato De uno de los reos Por otro de sus compañeros Fue lo que desencadenó La tragedia Según las fuentes oficiales En el comunicado De la Secretaría De la Presidencia Detallaron que Tras su muerte Se inició una riña mayor Que terminó Con la muerte De más detenidos La policía Aún no logra Identificar a una De las víctimas Pues su cuerpo Fue incinerado Al interior del recinto Alrededor de 15.000 alemanes Se dieron cita En el evento anual Conocido como A resistencia de barro Este sábado Y que va a durar Hasta el domingo El festival El festival Consiste en una competencia En que cada uno De los participantes Debe sortear Más de 20 obstáculos A través del barro Para probar Su resistencia En los más de 16 kilómetros De distancia Que tiene la carrera Y obtener el primer lugar Sus organizadores Aseguran Que esta es una prueba Tanto mental Como física Que pone al límite A los competidores Y una inédita Tirolesa Se inauguró en París Que tiene la particularidad Como usted ve Que el recorrido Se inicia Desde la mismísima Torre Eiffel La iniciativa Fue tomada Para celebrar El abierto de Francia Y el aniversario Número 130 De la principal Atacción parisina Quienes acepten Este desafío Tendrán la oportunidad De cruzar el cielo A una velocidad De 90 kilómetros por hora Los participantes Serán elegidos A través De un concurso Nos vamos A una breve pausa Ya regresamos Con más noticias En 24 Tardes Deportes Falta poco ya Para la final De la Champions Vamos con todos Los detalles La previa Junto a Don Claudio Don Nicolás ¿Cómo le va? Bien, ¿vale? Claro, en algunos minutos De hecho, termina el noticiero Y yo me arranco Para ver el partido Esta final de Champions League Entre el Liverpool Y el Tottenham Un duelo de un duelo Un duelo de ingleses En algunos minutos A las 3 de la tarde En el Wanda Metropolitano Allá en Madrid Que se ha visto invadido Por hinchas Justamente del conjunto red Y también del conjunto De los Spurs Equipos con historias Diametralmente opuestas En el caso del Liverpool Que tiene 5 títulos De la Champions League De hecho, fue finalista En la última edición Cuando cayeron Frente al Real Madrid Mientras que el Tottenham Hace historia Por primera vez Clasifica a una final Y obviamente Sería también historia Si gana la Champions League También son estilos Totalmente distintos Se ha catalogado Al conjunto de Jorgen Klopp Un estilo rockero Directo Mientras que El Ode Pochettino Y el Tottenham Es mucho más Estiloso Es mucho más Incluso elegante Como lo ha definido La prensa europea En lo futbolístico En lo notamente futbolístico Fíjate que La gran noticia Para Jorgen Klopp Es que recupera Roberto Firmino Al brasileño Que va a estar En la Copa América Mientras que Va a ser titular En el Tottenham Hurricane Y esto Nico, diga a ti Que te gusta El Liverpool Fíjate Un imitador Un doble De Jorgen Klopp Igual El técnico alemán Que se le ocurrió Pasearse por la fans De el Liverpool Nada menos Y obviamente Dejó la escoba Esto no lo hizo En la fans Del Tottenham Oye Tú le sacas los lentes Y ahí uno nota Pero es idéntico Sí, es verdad Capaz que sea él Con el estilo Que tiene Klopp No me hubiera extrañado ¿Le hubiese pasado algo Si iba a la fans Del Tottenham No hubiera sido Una buena idea Porque fíjate Que hay 5.000 guardias De seguridad 5.000 guardias De seguridad Para justamente Resguardar Que no pase nada Anormal Nada fuera De lo deportivo Allá en Madrid Hasta el momento Está todo tranquilo Lo decíamos A las 3 de la tarde Ya comienza esta final Gigante Entre el Liverpool Y el Tottenham Imagen en directo Que vemos justamente A la izquierda Esto es en las afueras En el exterior De Wanda Metropolitano Un estadio muy nuevo Recientemente inaugurado Que pertenece Al Atlético de Madrid Y donde se estimula O sea Se estima que van a llegar 26.000 hinchas Desde Inglaterra Es por eso que Ya se acordonó la zona Y se estima que también Son 5.000 guardias civiles Y también privados Que van a estar cerca Del recinto De Madrid Bien Dejemos la información De la Champions League Y metámonos A la selección nacional Que hoy tuvo El retorno De Arturo Vidal A las prácticas Además se esperaba Que el Rey Arturo Se sumara El día lunes A los entrenamientos Que dirige Reinaldo Rueda Sin embargo Apareció por Pinto Durán Un jugador Que recordemos La noche del jueves Tuvo una animada Fiesta de cumpleaños Lo que ha generado También comentarios Porque la mayoría De sus compañeros Todos sus compañeros En realidad Se sumaron directamente A las prácticas Esto es otro capítulo De una larga lista De polémicas De conflictos Que lamentablemente Han tenido Ese foco Nada que ver En lo futbolístico Lamentablemente Poco has hablado De lo que ha pasado Dentro de la cancha Para la selección nacional Que está a dos semanas De jugar la Copa América Lamentablemente Ni más ni menos Queda nada Claro Hoy jugó contra Colo Coro La selección nacional Igualó a dos En este amistoso Con los goles De Pavés En el caso De la selección nacional Y también De El jugador Castillo Mientras que Moche probó Este anotaron Para Colo Coro Arturo Vidal Jugó algunos minutos En el segundo tiempo El lunes Vuelven a las prácticas Los jugadores Que ya En los días siguientes Van a viajar A La Serena Para jugar Frente a Haití Y luego viajar A Sao Paulo Para preparar La Copa América Uno trata Siempre de estar Al margen Sería mucho mejor Que todo lo que se vio afuera Se empieza a convertir En algo más positivo De unión De apoyo Para que todas Las partes Estén un poco mejor Después Estamos al margen De eso Estamos trabajando Bien En el día a día Se respira Un buen ambiente Así que hay que Tratar de seguir Por ese lado Bien Ahí está La declaración De Gabriel Arias La única Uno de los Pocos jugadores Que ha hablado El resto Se ha dedicado A preocuparse De sus asuntos Comerciales Alexis Sánchez Claudio Bravo Gary Medel En silencio Ninguno se ha referido A las polémicas A este quiebre Que tiene la selección Nacional Esto En el tema adulto Vamos a revisar Lo que pasó Hoy en la mañana Allá en Francia Porque jugó La selección Sub-23 Dirigida por el Ayudante técnico De De Reinaldo Rueda Pero antes Revisamos lo que Aconteció Decíamos que La selección Nacional Nico Vale Recibió al Team Chile Allá En Pinto Durán Y estas son las Imágenes De la selección Sub-23 Que enfrentó Y que derrotó 1 a 0 A Portugal En el torneo Ex Esperanzas De Tulón Hoy Maurice Ravelo Grupo A El único tanto Del partido Matías Pinto Decíamos Bernardo Redín El ayudante técnico De Rueda Que dirige a esta selección Sub-23 Con varios que En realidad Deberían ya ser Jugadores importantes Para el próximo proceso Eliminatorio Uno de ellos Por ejemplo Gabriel Suazo Que fue capitán En el partido De hoy Gonzalo Cullao Que tuvo un extraordinario Partido El jugador Que pertenece A las filas De la Universidad De Chile Esta es una de las jugadas Justamente Del arquero Que fue mencionado Por Rueda Como una de las Esperanzas Como uno de los jugadores Que debe reemplazar A Claudio Bravo En el proceso De la selección Nacional El próximo partido De la selección Filena Sub-23 Va a ser Frente a Japón En este grupo A Que además cuenta Con Inglaterra Dentro De los Equipos Bien Y para finalizar Muchachos Esta noticia Que obviamente Ha impactado La muerte El fallecimiento De José Antonio La Perla Reyes El ex seleccionado Español Un jugador Que es histórico Porque es el único Por ejemplo Que ha ganado Cinco Europa Leagues Y que también fue el primero En ganar la liga inglesa Falleció En un accidente Automovilístico En la madrugada De este día Sábado En la localidad De Utrera El jugador Actualmente estaba En el Extremadura Pero hizo historia En el Sevilla De hecho Nació allá En el conjunto Andaluz Que fue el que Finalmente entregó La noticia De su lamentable Deceso 35 años Decíamos Este accidente Automovilístico Terrible Muy trágico Jugador que debutó En el Sevilla Que estuvo en el Real Madrid Que fue parte también Del proceso Mundialista Del año 2008 2006 Y que también Estuvo Pasos por el Arsenal Donde decíamos Hizo historia Al ser el primer español En conseguir Una liga De ese país Obviamente El pesar En el mundo del fútbol En el mundo Deporte Por esta muerte De un deportista Destacado En España Bien Claudio Arevalo Lamentable La última Información Para el fútbol Español Y todos los que También siguieron La carrera de Reyes Muchas gracias Por la información Te liberamos Para ver la Champions Queda todavía Queda todavía Se puede preparar Nos vemos Chao Bien Y esta noche Se va a realizar La segunda cuenta pública Del presidente Sebastián Piñera Y ya está todo listo Para recibir a las autoridades Estamos con equipos desplegados En el Congreso También en Cerro Castillo Vamos justamente Al Parlamento Donde a las 8.40 De la noche Va a comenzar Esta cuenta pública Del presidente Piñera Ahí está Antonio Ruiz Con todos los detalles Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles Desde el Salón de Honor Del Congreso Nacional Aquí en Valparaíso Donde a eso De las 20 horas Con 25 minutos Debiese ingresar El presidente de la República Sebastián Piñera Para concretar Un hito Dentro de nuestras Tradiciones republicanas Porque por primera vez La cuenta pública De un mandatario Va a ser En horario estelar Una propuesta del gobierno Que fue aceptada Por el Parlamento Y que persigue Como objetivo Una mayor conexión Dicen en el Ejecutivo Con la ciudadanía Vamos a ver Si eso se refleja No es así En la sintonía Tanto en televisión También en las respectivas Transmisiones radiales Y que también Por cierto Generaba preguntas En torno a la seguridad Por ser Esta Con horario ya Nocturno Sin luz natural Y también Otra de las preguntas Que dejaba Es por ejemplo La asistencia De los señores Diputados y senadores Por ser este En una jornada De día sábado Y además considerando La contingencia De las últimas horas El fenómeno Climático Que afectó A la zona Del Bío Bío Y que por cierto Mantiene Aún a la expectativa Respecto de la presencia De aquellos senadores Y diputados Que representan Por cierto A las zonas allí Más afectadas De hecho El propio presidente De la república Sebastián Piñera Recuerdan ustedes Estuvo ayer Visitando la zona En Concepción En Talcahuano Acompañado De varios de sus ministros Pero a eso De las 20 horas Con 20 minutos Cinco minutos después Hará ingreso aquí Al salón de honor Del Congreso Nacional Entonces Para llevar esta Que será su sexta Cuenta pública Considerando Sus dos mandatos Pero Esta es la segunda De su segundo gobierno De su segunda administración Han pasado ya Varios meses Y por supuesto Va a dar cuenta Al país De los cambios Y las distintas reformas Y proyectos Que ha enviado aquí Al Congreso Nacional Y lo que espera entonces Para el resto De su administración Conversamos con el jefe De protocolo Aquí del Congreso Nacional Que nos cuenta Más detalles De todos los preparativos Para la cuenta pública Presidencial La hora De día a noche Para nosotros No tiene mayor Ingerencia Esperamos que el país En el marco republicano Puede escuchar Al presidente De la república Y tener su conocimiento Cabal De lo que Él quiere hacer A futuro Como gobierno Y Para nosotros Lo único Sí Que Nos interfiere Tal vez un poco Es el hecho De que tengamos Que estar Un día más Dentro del Salón Del edificio Pero para eso Hemos dispuesto Los turnos Correspondientes Y lo hacemos En el grado De lo más Democrático Que nos corresponde Tenemos ahora Imagen en vivo En la cámara De Nelson Palma Del Salón de Honor Del Congreso Del Congreso Nacional Ahí ustedes Ven el podio Donde el presidente De la república Va a hacer uso De la palabra A partir de las 20 horas Con 30 minutos Ayuda allí De dos Teleprompter Pero también Están a todo Dispuesto Para las invitaciones Recordemos que uno De los temas Que más ha marcado En la previa Es la presencia Inédita Que se va a dar Durante esta jornada Aquí en el Congreso Nacional De dos representantes De Venezuela Porque recordemos Que el Senado Ha cursado La invitación A Arevalo Méndez Quien es el embajador Del gobierno De Nicolás Maduro En Chile Él va a tomar Ubicación En la parte De las invitaciones A todo el cuerpo Diplomático De hecho El mismo jefe De protocolo Nos comentaba Que por la antigüedad Que él tiene En Chile Le corresponde Estar de hecho En primera línea Y en esta tribuna En la que estamos Nosotros Actualmente Se va a ubicar La representante Del presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Guariquena Gutiérrez Que ha sido invitada Por el presidente De la república Sebastián Piñera Quien dispone Para este tipo De ceremonias De 27 invitaciones Personalizadas Y una de ellas La ha cursado A Guariquena Gutiérrez Quien es La representante De Juan Guaidó En Chile Así que ese Va a ser uno De los focos De atención A eso De las Pasadas las 7 de la tarde Cuando comiencen A llegar aquí Los invitados Porque van a entonces Coincidir Los representantes De los dos gobiernos Que actualmente Están en Venezuela La representante De Juan Guaidó En Chile Y también De Nicolás Maduro Le preguntamos De hecho Al jefe de protocolo Respecto De esta situación Bastante inusual Esto fue lo que nos dijo Para nosotros Como poder legislativo El representante De Venezuela Es el señor embajador Que está con sus cartas Acreditadas La única razón Por la cual Que nosotros No lo hubiésemos Invitado Es que el gobierno De Chile Le hubiera retirado Las cartas credenciales Como eso No ha ocurrido Para nosotros Sigue siendo embajador En representación De Venezuela Y el presidente De la república Dentro de la cantidad De invitaciones Que se le entrega Él puede invitar A quien estime conveniente Y en esa Viene la señora Representante Del presidente Guaidó Guariquina Gutiérrez Que entendemos Ha confirmado también Está confirmada también ¿Cuál va a ser La ubicación de ella Porque no le corresponde Aquí en primera línea No Ella no puede estar Acá abajo Porque Primero No tiene cartas credenciales Segundo Como lo dije Si es invitado Por el presidente De la república Le corresponde En el segundo piso Que ustedes pueden apreciar Donde está carceteado Y ahí va la familia Del presidente De la república Y ahí estaría Ubicada a él Porque el presidente Estaría cediendo Una invitación De las que le corresponden A él Son 27 27 Confirmados entonces Tanto Arevalo Méndez El representante Del presidente Nicolás Maduro Y también Guariquena Gutiérrez Entonces confirmados Los dos representantes De Venezuela Por supuesto Va a haber interés En ello Y a partir Ya de las 6 De la tarde Están convocados Los autoridades de gobierno Tanto ministros Como subsecretarios Al palacio presidencial De Cerro Castillo Para la tradicional Foto oficial Hay dos ministros Que no van a estar En esta fotografía Que abandonaron el gabinete En este transcurso De año Y por cierto Hay dos debutantes Y más detalles Por supuesto Tendremos En nuestra amplia transmisión En Televisión Nacional De Chile Perfecto Antonio Te dejamos en el Congreso Y nos trasladamos A las calles De Valparaíso Porque quedan horas Para esta segunda Cuenta pública Ya está todo listo En Valparaíso Para recibir al presidente Carabineros Ha dispuesto a una serie De medidas de seguridad Para evitar desórdenes Marcelo Álvarez Tiene toda la información Exactamente Valentina Buenas tardes Absoluta tranquilidad A esta hora de la tarde Acá en la intersección De Callao Con Iberia Las calles Donde se encuentra Precisamente El palacio presidencial De Cerro Castillo Que en un ratito más Va a ser el epicentro Precisamente De la llegada De los ministros Del presidente Sebastián Piñera Que van a llegar A eso de las 18 horas Para la tradicional Fotografía Del gabinete Antes De la cuenta pública Que va a realizar El presidente Aproximadamente A las 20, 30 horas Ahí en el salón pleno Del Congreso Nacional Se prevé Que a las 18 horas Comiencen a llegar La fotografía Está programada Por las autoridades De la moneda A eso de las 19 horas Y el presidente Estaría saliendo Desde acá Aproximadamente A las 20 A las 8 de la noche En dirección A Valparaíso Un lugar Un sector Que ha sido Cercado completamente Desde las 23 horas De anoche Se encuentra Ahí absolutamente Cercado Un perímetro De seguridad Que ha establecido Carabineros Francia En la avenida Hacia el centro De la ciudad Límite de este perímetro Independencia Yungay Y la avenida Argentina Que está cerrada Completamente Todo ese perímetro Que es el perímetro Comercial Fundamentalmente Está cerrado No hay actividad económica De hecho la feria Programada generalmente Los días sábados Funcionó Extraordinariamente Durante la jornada de ayer Precisamente para Permitir Que durante este día Estuviera cerrada Y el tránsito Y el tránsito expedito Para las delegaciones Para los parlamentarios Que van a llegar También al Congreso Nacional A escuchar Esta cuenta pública La segunda De este mandato Del presidente Sebastián Piñera Una medida Que no ha sido Para nada agradable Y no muy bien entendida En el puerto Ha sido La cuenta pública A las 20 horas Mucho riesgo Dicen acá Los comerciantes Básicamente Porque siempre Sí o sí Hay manifestaciones Hay una marcha Que se ha autoconvocado A partir de las 18 horas En el sector De Plaza Victoria Que no tiene autorización Pero que Si la gente Se reúne Ha dicho La autoridad política La gobernación En este caso Va a ser Escoltada por carabineros En dirección Al Parque Italia Donde está El perímetro de seguridad Establecido Para que nadie Avance hasta el sector Del Congreso Que han dicho Los comerciantes Que ha dicho La autoridad de carabineros Y también la gobernación Escuchamos a continuación Lo que informó Carabineros Creo que van a cerrar Todo el perímetro Así que Posiblemente No podamos trabajar Pero no sabemos Todavía Si es eso De efectivo Era las 10 de la mañana Primero que hacía Las 18 horas Pero pasó carabineros Antes de ayer Ya avisando Que la marcha Era las 10 de la mañana No nos arriesgamos Porque lo poco Que nada que tenemos Por los vándalos Lógicamente Carabineros Va a estar inmerso En este servicio Probablemente tal Que comienza Ha comenzado Ya para nosotros Y el día de hoy Ya a las 23 horas Ya en cierta forma Damos inicio A nuestro A nuestro planteamiento De servicios policiales Preventivos De orden de seguridad Y del control De orden público Para que el evento Del mensaje Del presidente De la república Este en buenas condiciones Sin ningún Percance Durante Lo que es De 20 a 30 horas El día de mañana En adelante Esto es una motivación Transversal Que no tiene que ver Solamente con La cuenta pública Del gobierno Sino que todos Queremos cuidar La ciudad Al paraíso Los comerciantes Están justamente Trabajando Ardamente Claro Al paraíso Hay que cuidarlo Dicen las autoridades Pero cuesta mucho Sobre todo Si la cuenta pública Se realiza A las 20 horas Son 1500 carabineros 1500 efectivos De la policía uniformada Que van a estar desplegados Durante esta jornada En las calles Para evitar Cualquier desmán La marcha Que ha sido autoconvocada Por la FEC Y organizaciones sociales Comienza a reunirse En Plaza Victoria A eso de las 18 horas Bien Marcelo Álvarez Entonces de Cero Castillo Uno de los puntos Que nos va a tener Con mucha atención Por supuesto Completa cobertura De TVN Canal 24 horas Y 24 horas.cl Sobre esta cuenta pública Marcelo Muchísimas gracias Que estén muy bien Buenas tardes Bueno Y faltan pocas horas Para esta segunda cuenta pública Del presidente Sebastián Peñera Se esperan anuncios Por ejemplo En materia de infraestructura Modificaciones a la reforma Procesal penal Medidas para hacer frente Al bajo crecimiento económico Muchas interrogantes Que hay sobre el discurso Y justamente Vamos a hablar Sobre los posibles detalles De esta cuenta pública Del presidente Sebastián Peñera Ya estamos con el ministro Secretario general De la presidencia Gonzalo Blumel Ministro Gracias por acompañarnos Acá en 24 Tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Muy buenas tardes Ministro Vamos a tener más anuncios ¿Cuál va a ser el tono De esta cuenta pública? No, definitivamente Va a ser un tono Muy republicano Pero va a tener mucho más De cuenta que de anuncio Porque esta es la segunda cuenta La primera cuenta Es la cuenta donde se despliega El programa de gobierno El año pasado Los anuncios contenidos En el discurso del presidente Fueron aproximadamente De unos 150 60 que son materia de ley Y 89 de hecho Que son materia de gestión Que no son materia de ley Digamos Y este año Lo que corresponde Y lo que va a ser presidente Es fundamentalmente Dar cuenta De los avances Del programa de gobierno Y como las principales reformas Que comprometimos En nuestro programa En materia de pensiones La reforma tributaria Salud, laboral La reforma educacional Hoy día están avanzando Podría haber anuncio En ese sentido Más en la segunda parte De las reformas Usted ha hablado Durante la semana De las reformas estructurales Perdón Pasar de las estructurales A las institucionales Donde muchos dicen Podría haber más acuerdo Y obviamente eso ayuda Considerando que ya Para la cuenta pública El próximo año Estamos ante las elecciones Donde evidentemente El clima político cambia ¿Es así? Bueno, yo naturalmente No puedo adelantar A poca hora de la cuenta Los anuncios del presidente Lo que sí Yo les puedo asegurar Es que va a haber un balance Que va a ser muy contundente Porque este gobierno Lo que ha hecho en el primer año Yo creo que es algo Bastante inédito Que es poner prácticamente La totalidad de sus reformas Fundamentales En el Congreso Y hoy día están todos avanzando La reforma tributaria Ya fue aprobada La idea de legislar Se está discutiendo en particular La reforma a las pensiones También ya se aprobó La idea de legislar Estamos avanzando En las reformas De seguridad ciudadana Con la modernización De las policías En la práctica La mesa está puesta El gobierno hizo la pega En este primer año No tenemos mayoría en el Congreso De hecho tenemos minoría En la Cámara En el Senado No tenemos presidencia De comisiones Por lo tanto también Va a haber una invitación Al Congreso Y especialmente a la oposición A sumarse A avanzar con esta reforma Porque mira Al final estas reformas ¿Qué es lo que son? Son las prioridades centrales De la gente Cuando uno mira en la encuesta ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Le importa seguridad ciudadana? Estamos transformando A las policías Y las estamos modernizando ¿Le importa la salud? Estamos haciendo Una reforma a la salud Pública y privada ¿Le importa las pensiones? Estamos avanzando En una reforma a las pensiones Ministro Hay proyectos ¿Pero van a avanzar Estos proyectos? ¿Vamos a ver la luz De estos proyectos finalmente? Porque usted dice Claro La mesa está puesta O sea Los proyectos se presentaron Lo que quiere el gobierno Pero el trabajo con la oposición ¿Cómo se ve de aquí en adelante? Depende de los invitados A la mesa Claro Bueno A la mesa Mira A la mesa van a estar todos invitados Y se van a sentar Los que quieren sentarse Y lo que hemos visto En los últimos meses Es que hay un sector de la oposición Más dialogante Más abierto Que ha estado disponible A llegar a acuerdos Con el gobierno Y eso está bien Porque cuando avanza Exactamente Y parte del partido radical Porque al final Cuando avanza la reforma Si sacamos adelante La reforma a las pensiones Más que ser un triunfo El gobierno Es un triunfo Y un beneficio Para todos los pensionados Que van a recibir estos beneficios Son 2,6 millones de chilenos Que si aprobamos La reforma a las pensiones Le va a subir La pensión básica El aporte previsional solidario Se va a crear una nueva pensión Para la clase media Para las mujeres Por lo tanto Al final de lo que se trata De entender que Si no nos ponemos de acuerdo El parlamento El congreso Pierde su función Ahora, lo otro que es importante Y eso la gente Lo va a ver hoy día No todo pasa por leyes No todo en materia de ley No todo pasa por el congreso Hay un montón de cosas Especialmente En los temas de infraestructura Todo el cambio Que estamos haciendo En materia de transporte Poniendo término Al nefasto Transantiago Y poniendo en marcha La red metropolitana Y también la red regional De transporte En materia de ciudad En materia de infraestructura Portuaria Aeroportuaria Eso también es algo Muy contundente Y la gente lo va a poder apreciar Vuelvo al punto De el llamado Que podría hacer el presidente Que usted nos dice también Ministro Que se ha hecho Desde el gobierno A la oposición A trabajar en estos proyectos A trabajar por el bien de Chile Pero esto de alguna manera Dicen desde la oposición Contrasta con Algunos epítetos De parte del presidente Piñera Cuando ha hablado De patriotismo Cuando ha hablado De obstruccionismo De una cultura De la obstrucción ¿Cómo eso también Se puede dar Con esta cuenta pública? Porque uno diría Ok, va a hablar de la unión Pero quizás el día de mañana Va a ser otra la historia Mira, lo que pasa Es que nosotros al frente Tenemos una oposición Que no es una oposición Son varias oposiciones Porque hay un sector Que es dialogante Es abierto Uno eso lo valora Y entiende que es oposición Pero es oposición Dialogante y constructiva Y hay otros sectores Que son obstructivos Y que a todos dicen que no Y solo porque es del gobierno Mira, el mejor ejemplo Concreto Porque el programa está avanzando Esta semana se aprobó La ley antiportonazo Que me imagino que se discutió Y ustedes la presentaron Acá en el noticiario Con todos los cambios Que introduce Muy importante Para un tema Que a la ciudadanía Le ha provocado mucho temor Y aprobamos una ley De nuestro programa Para sancionar con mucha fuerza Esos delitos Y a los receptadores De vehículos robados Y el Frente Amplio Se abstuvo en la votación En un tema que se aprobó Con amplio consenso En todas las comisiones En el Senado En la Cámara Y se abstuvo Y el efecto práctico De abstenerse Es lo mismo que votar en contra Tú tienes que tener más votos a favor Que votos en contra Y abstenciones Y no hay ninguna razón Uno escuchó los discursos En la Cámara de Diputados Ninguna razón De peso Para votar en contra De una ley Para sancionar con más fuerza Los portonazos Entonces Nosotros esperamos Que recapaciten Porque el gobierno Hizo la pega Y ahora la palabra La tienen esos sectores De la oposición Nosotros valoramos Que haya sectores Que se hayan sumado Pero esperamos Que haya más sectores De oposición Que entiendan Que la política No es blanco o negro No son eslóganes Y que tenemos que avanzar Porque estas son prioridades De la gente Bien Ministro Gonzalo Blumen Lo dejamos entonces Para viajar a Valparaíso De llegar hasta la cuenta pública También queda trabajo ahí Pendiente Para el gobierno Queda una jornada larga Pero es bonita Y es republicana Y eso yo creo Que hay que valorarlo Bien Ministro muchas gracias Gracias a ustedes Que estén muy bien Por supuesto Toda la cuenta pública En 24Horas.cl Canal 24Horas Y cobertura completa En Televisión Nacional Nosotros nos vamos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y que tengan Una excelente tarde Nos vemos Buenas tardes Hemos presentado 24 Tardes CC por Antarctica Films Argentina